miren como tengo todo patas para arriba porque se me ocurrió la grandiosa idea de limpiar ese mueble en la parte de arriba y ustedes saben que obviamente cuando yo limpio ese mueble arriba para evitar que caiga polvo pues saco los platos de aquí quite la platera, miren donde están todos los platos por acá todas las cosas de la despensa, que locura a mí se me ocurren unas cosas literalmente pero bueno, ya no cabe tiempo para el arrepentimiento así que a limpiar eso en la parte de arriba porque me imagino que debe tener polvo aunque no hace mucho fue que lo limpie pero igual quiero hacer eso así que vamos a ello miren por acá tengo los platos para que los vean obviamente voy a aprovechar que saqué y hice como o sea saqué todas estas cosas para pues limpiar este mueble también por dentro los platos los voy a limpiar uno a uno aunque yo sé que ya están limpios pero igual como aprovechar que ya me metí en esta vaca loca para hacer pues el trabajo completo y bueno amigas lo primero que comencé a hacer fue a bajar por supuesto los bolsos que estaban aquí arriba pues para que no me molestaran y a poder pues limpiar la zona puse también un trapito en mi puff porque pues tenía los pies sucios entonces como para no embarrarlo les cuento que esta era la pañalera de mi bebé pero pues ya no le doy ningún uso la verdad es que estoy pensando seriamente en no sé regalarla, lavarla y guardarla en otra parte no sé pero esta vez que la vayé a limpiarla dije como que necesito hacer algo con ella porque me está ocupando aquí un espacio y la verdad tampoco creo que la vaya a utilizar y ahora sí estando esto aquí despejado comencé a echar cloro para desinfectar súper bien la verdad es que lo único que habían era como telarañas y como hormiguitas ahí muertas pero de resto no había nada más solamente así como polvo como les digo no había mucho tiempo no había sido mucho tiempo desde la última vez que yo limpié esto de aquí porque yo siempre como que le saco un día para limpiar cada cosa cuando no es la nevera por encima es el borde de la cama la zapatera de la niña o sea siempre le saco un día a limpiar algo a profundidad entonces hoy le tocó a lo que es mi depsa así quedó miren ya está limpio por ahí hay algunas terra arañas en la pared que voy a estar quitando con este mismo pañito y pues ya acomodar otra vez los bolsos aquí la verdad es que yo soy muy detallista para hacer las cosas así que si me ven que me va la silla es porque limpio el trapito pues en la parte de afuera en la cocina aquí también estuve quitando lo que es las telarañitas que les dije que iba porque pues obviamente si las dejo rápidamente o sea esto en unos días ya se va a volver otra vez a llenar de polvo entonces mejor dejo limpiecita ya la zona amigas ignoren mis pelos la verdad es que el video salió muy express me puse a hacer como esa sedito y dije ok voy a grabar y ni cuenta me di que tenía los pelos así en mi mente solo pasaba cenicienta, cenicienta lava plancha, cenicienta amigas ya por ahí arriba todo limpio ahora viene la parte no tan fácil que es limpiar todo esto volver a acomodar los platos así que mejor ya ni les hablo porque me voy a demorar mucho así que vamos a eso y bueno amigas ahora lo que hice fue regresar todo a su lugar el puff a su lugar las cosas que iban encima del puff también que pues en el puff yo tengo lo que es mis cosas para las uñas si no lo saben son nuevas por aquí yo soy manicurista así que pues ahí tenía todo lo que son de las uñas tengo la bolsa de Lara ahí dobladita tengo también lo que son mis andalitas nuevas créanme que yo con el pequeño espacio que tengo hago y deshago sinceramente uno como mamá siempre es muy creativo para estas cosas y llegó mi parte no tan favorita y fue limpiar bueno lavar todos estos platos pero me di cuenta que pues no había lavado la platera entonces ¿dónde iba a colocar los platos después que los lavara? gajes del oficio cositas que pues en el proceso uno va olvidándosele pero pues lo recorté gracias a Dios así que comencé a lavar primero lo que era por supuesto pues la platera y en estos momentos en los que me pongo a lavar mis platos tal vez para muchas personas esto que voy a decir sea tonto o no sea valioso pero para mí sí tiene muchísimo valor y es decir o sea miren tantos platos que me tuve que lavar o sea muchísimos y es donde yo digo o sea en qué momento dejaron de ser solo dos platos y dos cucharas que era lo que nosotros pues cuando mi esposo y yo comenzamos a vivir y es cuando Dios Dios mío gracias porque literalmente poco a poco uno va construyendo cosas va adquiriendo cosas desde el amor y desde la confianza que uno tiene hacia Dios eso es todo lo que quiero esa es la reflexión que quiero dejarte que simplemente confíes en Dios que poco a poco podrás lograr todo lo que quieres tal vez lo tuyo no sean unos platos sean cosas mucho más grandes y también es válido también tengo igual que grandes una casa tener una vida más estable para mí para mi familia pero poco a poco una cosa va llevando a la otra y simplemente te digo hoy darle gracias a Dios por lo que todos los días nos da y bueno amigas eso era lava platos y lava platos y más platos y yo iba y venía y más platos Dios mío pero de verdad tenía que hacerlo porque ya no podía como ay ok ya limpie medio mueble ya voy a dejar los platos socios no tenía que limpiar y ya era algo que yo decía ok ya dentro de que dos semanas tres semanas más vuelvo a hacer lo mismo pero no hacerlo en dos días porque es más cansado lleva mucho más tiempo y entonces mejor no no nos compliquemos terminemos todo enseguida y listo ya luego de haber acomodado super bien los platos ya solamente me quedaba pues guardar todo lo que va en la parte de abajo que es como el azúcar la sal el aceite y cositas así que pues yo tengo para mí cosas de cocina especias y así pero antes le estuve pasando un trapito para que también estuvieran limpias entonces cualquier sucito cualquier cosita así que les haya caído pues también ya dejarlo limpiecitos para guardarlos y bueno amigas la verdad es que muy cansado pero sinceramente cuando ya uno ve su casa ya transmite mucha paz y hasta unos ganas de acostarse le dan bueno amigas ya hasta aquí les voy a dejar el video del día de hoy quería grabarles un poquito como del almuerzo pero ya después me queda muy extenso el video así que ya no siendo más muchas gracias por haberlo visto hasta el final por apoyarme por dejarme tu comentario tu like por suscribirte y muchísimas gracias pues por estar aquí siempre conmigo nos vemos en un próximo video bye